No, a ver, vamos a hablar del tema de lo de ayer. Bueno, hater no, ayer la verdad vi cosas que me hicieron opinar de más. El día de ayer, por ejemplo, vi un video de Naim Darrechi diciendo, Naim Darrechi, para los que no sepan, es un tiktoker de mierda, perdón, que básicamente se viralizó por su entrevista con Mostopapi, ¿no? Se viraliza por la entrevista con Mostopapi, donde abiertamente dice que él no usa condón, que es algo que no le gusta, y que él le asegura a sus parejas sexuales que es estéril, porque nunca ha embarazado a nadie, básicamente. Entonces, a todo internet se puso en su contra, y el chico, pues, habrá visto por primera vez en su vida lo que es ser famoso fuera de TikTok. Y parece ser que le gustó, porque, pues, obviamente, saliendo de TikTok no te conoce ni tu santa madre. Entonces, tienes que hacer algún tipo de estupidez para que la gente hable de ti. Y resulta que el chico hace un, no sé qué hizo, la verdad, no sé dónde puso esta información, pero hace un video donde comenta que legalmente se ha cambiado el sexo y que ahora es mujer. Porque, y cito textualmente, las mujeres tienen más derechos que los hombres en España. Imagínate ser tan pinche pelele. A la verga. Es que, en verdad, yo me gusta pensar que no hay gente boba. Me gusta pensar que, hay, sí, hay más gente que es más lista que otra. Pero es que, luego te encuentras con seres que te confirman el hecho de que, sí, hay gente boba, y hay gente que neta la cabeza no le da para más. Y, 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 y es, es uno de esos casos. Muy cagado que, el chico también supuestamente se cambia el nombre y se pone Naima. Y, a ver, es un chico que se ve que no se toma nada en serio, ¿sabes? Se ve que es un chico al cual las críticas le importan un poquito de verga y lo que quiere es que la gente hable más de él. Un poquito Yao Cabrera, ¿sabes? O sea, un poquito Yao Cabrera, que, que básicamente, eh, en vez de, de provocar buenos comentarios, simplemente provoca que, que la gente hable de él y, 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 y mete más cizaña. Contesta un tweet y pone, Naima, bueno, no sé si está en la cuenta oficial porque no la tiene verificada, básicamente porque no es famoso fuera de TikTok. Y ponen, Naima Juan, respeta mi nueva identidad, por favor, hazlo por todes. A lo cual, yo digo, hombre, entro a su, a, a su perfil de Twitter y lo primero que está en la descripción es, me llaman Naim. Y yo solamente le contesté con la captura de su descripción de Twitter. Es que no se puede ser más bobo. Y ahorita, de hecho, es lo que le dije a Ari, eh, acabo de bloquearlo de Discord porque me acaba de enviar solicitud de amistad. No quiero ser tu amigo, no quiero hablar contigo, me das asco y eres muy estúpido. No podría llevarme tan bien con alguien tan bobo. ¡Shh! ¡Shh!